... ...el espectáculo Pasión y Buenes del Caballo Andaluz... ...que pone en pista de caballerizas reales Córdoba Ecuestre... ...ha cerrado 2016 con un incremento notable de las visitas... ...en comparación con el año anterior... ...y las miras puestas en la presencia internacional... ...en ciudades como Viena o Budapest. Así es, esta institución del mundo del caballo cordobesa... ...Córdoba Ecuestre, que ha cumplido recientemente 20 años... ...realiza balance del pasado ya 2016... ...con la vista puesta en el futuro... ...para hablar de todo ello se encuentra esta noche con nosotros... ...el vicepresidente de Córdoba Ecuestre, Juan Antonio Merlos... ...muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido de nuevo a Miracórdoba... ...el balance es positivísimo de este año pasado, ¿no? Sí, estamos contentísimos, la verdad es que... ...tuvimos la oportunidad de presentar en días anteriores... ...este balance, y es un balance que realmente nos motiva... ...para seguir en esa línea que ya cogimos hace tiempo... ...y bueno, como habéis puesto de manifiesto en ese vídeo... ...hemos pasado de tener 41.000 espectadores el año pasado... ...en las caballerizas reales y observando y disfrutando... ...del espectáculo que ofrecemos, Pasión y Duendes del Caballo... ...a más de 48.000 espectadores, creo que es para congratularse... ...y para estar muy satisfechos de esa labor. El día que presentaron este balance a los medios de comunicación... ...pidieron a las instituciones públicas que hubiera igualdad... ...en el trato, de cara a la reciente presentación... ...de una nueva asociación, Córdoba Cabalga... ...en fin, que ha obtenido desde primera hora ese apoyo institucional... ...¿qué le parece a Córdoba Ecuestre que haya una nueva asociación... ...que englobe a otras asociaciones del mundo del caballo? Bueno, te agradezco que me hagas esta pregunta... ...porque se ha polimizado mucho en las redes sociales... ...y en los medios de comunicación, lo primero que tengo que decir... ...es que Córdoba Ecuestre se congratula de que cualquier asociación... ...que se cree en torno al mundo del caballo... ...aparezca e irrumpa en Córdoba, es decir, evidentemente... ...es que el derecho de asociación es un derecho fundamental... ...que reconoce nuestra Constitución y yo no puedo estar en desacuerdo... ...en que realmente nos encontremos con proyectos... ...que tratan de impulsar esa visión de que Córdoba es una ciudad del caballo... ...y para el caballo y en el que hay además mucho futuro a través del caballo... ...pero dicho esto nos ha sorprendido y en este caso yo hablo en mi condición... ...el presidente del Cluípico de Córdoba, que se habla de una federación... ...de asociaciones hípicas y que todo el mundo tiene supuestamente cabida... ...y sin embargo la institución decana en el mundo del caballo... ...que es el Cluípico, que va a cumplir próximamente ya casi 50 años de existencia... ...resulta que no se le ha hecho partícipe de ese proyecto... ...no sé quién lidera el proyecto en sí, no sé cuáles son las razones que tiene... ...para en un momento determinado a una institución tan importante... ...como es el Cluípico, por lo menos que no se le haya hecho el ofrecimiento... ...de poder participar en el mismo. Y ese es un poco el malestar que se ha intentado después trasladar a las redes sociales... ...pero no hay malestar, es decir, que que venga cualquier tipo de asociación... ...bienvenida sea. Sí también nos sorprende, como pone de manifiesto el presidente... ...en la rueda de prensa que dimos en Caballizas Reales... ...que nos llama la atención que una asociación que no tiene ni 48 horas de vida... ...pues ya haya tenido una cabida en Fitur y que pueda presentar cuál es el proyecto que tiene. Nos llama la atención porque tiene 48 horas de vida y sabemos que hay de muchas asociaciones... ...que hubieran querido estar en Fitur y además en un horario preferente... ...como el que se le ha otorgado. Con esto no hablo de que haya resquemor ni recelo, como digo, que sean bienvenidos... ...pero nos ha llamado la atención y entonces habrá que preguntarle a los responsables... ...que políticos en este caso, y me estoy refiriendo al primer teniente de alcalde... ...pues que siempre en determinados proyectos en los que aparecen determinadas personas... ...siempre el apoyo es inmediato, apoyo a proyectos que después ni siquiera se llevan a cabo. Me estoy refiriendo que también se presentó el año pasado a Bombo Paldillo... ...una asociación o un proyecto que se llamaba Caballeando... ...que se iba a llevar a cabo en el mes de octubre del año pasado, del 2016... ...y sin embargo nunca más se supo y nadie tampoco da explicaciones... ...de esas presentaciones que después no se llevan a cabo. Y es lo único que tengo que decir al efecto, sean bienvenidos... ...les deseo el mejor éxito en su nueva andadura, como no puede ser de otra manera. Juan Antonio, ¿necesita Córdoba Ecuestre algo más de las instituciones públicas... ...para tirar para adelante? ¿Qué solicita ya para sí misma? Pues siempre lo hemos dicho, lo que solicitamos es que se solucione de una vez por todas... ...la situación jurídica en la que nosotros nos encontramos. Sabemos que ahora mismo el Ayuntamiento y el Ministerio de Defensa están en negociaciones... ...porque debo decir a los telespectadores que lo que son las caballerías reales... ...la titularidad, es decir, la propiedad de las caballerías reales, pertenece al Ministerio de Defensa. Y el Ministerio de Defensa lo que hizo en su momento es firmar un convenio con el Ayuntamiento... ...en el que le hacía una cesión. Y durante esa cesión, las caballerías reales, prácticamente desde que se marcharon los militares a Écija... ...porque se trasladaron a Écija, pues han estado cerradas a Calicanto. Un monumento que la verdad es que la verdadera catedral del caballo, hay pocas catedrales del caballo como las caballerías reales. Y entonces Córdoba del Cuestre tenía ese proyecto, que es una asociación sin ánimo de lucro... ...de impulsar las caballerías reales y el mundo del caballo. Y se introdujo ahí, pero está en una situación de precario. Y entonces lo que queremos es que se solucione de una vez por todas... ...que a ver si el Ayuntamiento puede conseguir la titularidad dominical, es decir, la propiedad de caballerías reales... ...y finalmente nosotros ya tener esa seguridad jurídica, es decir, establecer un convenio, una cesión... ...una forma jurídica que nos dé estabilidad. ¿Por qué digo esto? Porque cuando en un momento determinado nosotros vamos a planificar nuestra agenda... ...y hablamos con la Escuela de Viena, hablamos con Italia, con Portugal... ...pues ya tienen agendas hechas a tres o cuatro años. ...nosotros no podemos hacer esa proyección de futuro porque tenemos una situación jurídica insegura. Es decir, no podemos comprometernos a algo que a lo mejor no sabemos que vamos a poder llevar a cabo. Por eso esa necesidad de pedirle a las instituciones públicas, en este caso al Ayuntamiento... ...que llegue a un acuerdo definitivo ya con el Ministerio de Defensa cuanto antes mejor... ...para poder regularizar la situación. Bueno, mientras tanto Córdoba Cuestre sí que sigue adelante y también está en estos días... ...en Fitur presentando lo que tiene por delante de cara a este 2017... ...porque el mundo del caballo y sobre todo ese espectáculo, pasión y duende del caballo andaluz... ...se han convertido en un foco de atracción turística tanto de gente de fuera... ...como también los ciudadanos cordobeses que disfrutamos de él. ¿Qué está haciendo Córdoba Cuestre en Fitur? Pues en Fitur presentar primero este espectáculo, pasión y duende del caballo que tenemos... ...que como has comentado al principio está dando unos resultados magníficos... ...porque de cara a la oferta turística nocturna en Córdoba está dando muy buenos resultados... ...está consiguiendo que muchísimas personas que nos visitan de fuera... ...pues pernocten y queden un día más por el hecho de ver este espectáculo. Ya como hemos dicho son más de 48.000 personas las que hemos conseguido... ...que realmente este espectáculo se ofrezca a estos espectadores. Pero además el espectáculo está ganando en calidad y nosotros estamos invirtiendo en esa calidad. Hace poco presentábamos una nueva indumentaria de los jinetes. La persona que diseñó tuvo la ocasión de explicar en qué se basa... ...porque se trata de buscar un poco la época y recrear la época de Felipe II... ...que es cuando se crean las cabalizas reales. Estamos también mejorando en calidad de sonido y todo aquello en definitiva... ...que contribuye a que el espectáculo sea valorado como se está valorando ahora mismo... ...por este portal del TripAdvisor en el que sobre una puntuación de 5... ...tenemos una puntuación de 4,5. ...porque todos aquellos que han tenido la oportunidad de puntuarnos... ...hablan de una calidad magnífica de este espectáculo. Pero no solamente nos queremos quedar con el espectáculo en sí... ...sino que seguimos fomentando las distintas instituciones o fiestas... ...como por ejemplo el arte ecuestre en los patios... ...es decir, en la época de patios también nosotros con el espectáculo... ...y con las actividades que se llevan a cabo en Cabalizas Reales... ...y que lleva a cabo Córdoba Ecuestre... ...pues creo que también le damos más realce a esa fecha tan mágica... ...que son las fechas de los patios. Y después desde el punto de vista internacional... ...pues estamos haciendo ahora mismo una serie de contactos... ...probablemente volvamos a Viena... ...también se han hecho contactos con Budapest... ...y bueno, al día de hoy cuando estamos aquí ahora mismo charlando... ...decir que estamos participando en una feria importantísima... ...que es la feria de Avignon en Francia... ...tenemos allí un montón de jinetes, un montón de caballos desplazados... ...y creo que se está dando una muy buena imagen de Córdoba en Francia. Eso le iba a decir que tenemos a todo el personal de Córdoba Ecuestre dividido... ...está usted aquí con nosotros, pero hay gente en Madrid... ...hay gente en Avignon... ...lo de Avignon me gustaría profundizar un poquito más... ...es una feria de exhibición en la que Córdoba Ecuestre va a participar... ...¿de qué manera, cómo se va a hacer eso y cómo se va a visualizar Córdoba desde allí? Es una feria muy exigente, una feria de exhibición, como bien dices... ...pero es una feria en la que te piden que ellos visionan... ...cuál es tu espectáculo, cuáles son los números... ...y ellos eligen además esos números que se van a celebrar allí... ...pero lo más importante, aparte es que el nombre de Córdoba se promociona... ...y que el nombre del caballo de pura raza español se promociona... ...es que también nosotros estamos allí codo con codo... ...con las mayores escuelas del mundo... ...allí está el cuadro negro, que es la escuela más importante probablemente de Europa... ...que es la escuela de Francia por excelencia... ...y estamos codo con codo en esas exhibiciones y en esas ferias... ...por tanto estamos muy satisfechos porque a partir de ahí surgen intercambios... ...y sobre todo también hay un grado de conocimiento... ...de lo que nosotros estamos haciendo en el exterior. Supongo que se habrá hecho otras veces... ...pero en vez de salir nosotros fuera, ¿qué tal traer a los demás aquí a Córdoba? Eso Córdoba Ecuestre lo está repensando y dándole vueltas... ...para generar un evento quizá con carácter anual aquí en Córdoba... ...en el que el caballo, además de Cabalcor por supuesto, sea el auténtico protagonista... ...no, bueno, lo hemos hecho, de hecho, no sé si fue en el año 2015... ...en la Plaza de Toros de Córdoba, tuvimos la oportunidad de hacer un espectáculo conjunto... ...entre la escuela portuguesa, la escuela francesa y Córdoba Ecuestre... ...pero además te diré que siempre aprovechamos para atraer escuelas de otro sitio... ...en este último año, que tuvo también una aceptación magnífica... ...cuando llegaron las épocas de los patios, tuvimos aquí a la escuela chinela... ...palmas de Peñaflor y después, cuando ha sido Cabalcor... ...que como sabes, Cabalcor lidera el proyecto, la asociación de ganaderos... ...de pura raza español en Córdoba, junto con Córdoba Ecuestre... ...pues tuvimos aquí a la Real Escuela de Jerez, o sea que escuelas de otro sitio... ...y muy acreditadas, están viniendo y pasan por Córdoba... ...invitadas por parte de nosotros, igual que ellos nos están invitando... ...también a nosotros a participar en los eventos que ellos organizan. Es decir, que el futuro de Córdoba Ecuestre augura bueno, ¿no? Hombre, son 20 años de andadura, es una asociación que ya tiene experiencia... ...que está dando magníficos resultados... ...y bueno, al estar con esa experiencia y con estos datos que hemos presentado hoy... ...nos motiva a seguir en ese camino y en la andadura que ya llevamos... ...que yo creo que es un buen camino y de la que nos tenemos que sentir orgullosos... ...no solamente aquellos que formamos parte o integramos Córdoba Ecuestre... ...sino que nos debemos sentir orgullosos todos los cordobeses... ...cordobeses no solamente de la capital, sino cordobeses de la provincia... ...y que cuando se vea la marca Córdoba Ecuestre sea una marca de la que te sientas orgulloso... ...porque está banderando un producto muy bueno de Córdoba... ...porque además está generando muchos puestos de trabajo... ...y creo que eso es bastante importante. Pues Juan Antonio Merlos, vicepresidente de Córdoba Ecuestre... ...ha sido un placer tenerle con nosotros y que nos haya brindado la posibilidad... ...de conocer esos datos tan positivos que ha generado 2016... ...dentro del mundo del caballo en general y en Córdoba Ecuestre en particular. Muchísimas gracias. Como siempre, muchísimas gracias a vosotros. Hasta la próxima. Nosotros de algo real y tangible como son los caballos, nuestra Córdoba Ecuestre... ...aquí en Córdoba, vamos a pasar a los sucesos paranormales... ...que también suceden aquí en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Nos ponemos misteriosos.